La Lola de la Salina 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 Creció cantando y queriendo Fue su querer una espina Que lo iba consumiendo Un querer mayor que el cante Arrastró a la salinera Y un rival le dio a su amante La muerte La Lola de la Salina Se juró el día que lo enterró A quitarle voy la vía A quitarle voy la vía La Lola de la Salina La Lola de la Salina Y dice ahí se ha ido a llorar Que el cante grande se ha muerto Porque la Lola, la Lola Abre los labios no ha muerto Ni vuelven más a cantar La Lola de la Salina 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 La Lola de la Salina